Este 12 de agosto del 2023, Santiago Pinotepa Nacional fue sede de una reunión histórica en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta celebración sociocultural contó con la participación de las autoridades o tatamandones de las etnias Mixteca, Amusgo, Tacuate y Chatina, así como el alcalde segundo constitucional de Pinotepa Nacional, Pedro Salinas. El evento inició con una ceremonia llevada a cabo por médicos tradicionales de la comunidad de San Juan, Colorado y Santa Catarina, Mechoacán. Dieron uso de la palabra el presidente municipal de Pinotepa Nacional, el doctor Antonio Marbel Jiménez, y el titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Pueblos Indígenas en Oaxaca, el licenciado Jerónimo López Marín. La autoridad municipal y el consejo de tatamandones de Santa María Nutío hicieron la entrega del bastón de mando a los titulares de oficina de representación del INPI en Oaxaca, Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Santiago, Jamiltepec, y Radiodifusora XEJAM, la voz de la costa chica del INPI. Asimismo, se dio entrega de la solicitud del Plan de Justicia de los New Sabi del Pueblo Mixteco, por parte del alcalde segundo constitucional y el Consejo de Tatamandones de Pinotepa Nacional. Además, se contó con la participación del licenciado Domingo Cruz Salvador, titular del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Santiago, Jamiltepec, sobre la iniciativa de reforma de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Las danzas folclóricas que acompañaron la celebración fueron la danza de los tejorones pantalonudos, danza de las mascaritas, el fandango tradicional de Pinotepa Nacional, la danza de los tejorones cuerudos, la danza de la cabeza emplumada, la danza de la tortuga y la danza de los chareos. Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.